Música Iniciamos una nueva entrega de noticias del agro, actualidad agrícola en 30 minutos. Soy Yileni González Cediel y ya estamos listos para presentarles las noticias más destacadas del sector agrícola, pecuario y acuícola. Bienvenidos. Mexicanos buscan sistematizar el almacenamiento agropecuario. Guatemala fortalece exportaciones de atún y camarón a Europa. Ingresos por exportación de carne bovina paraguaya crecieron un 30%. Alemania apoya la agricultura ecológica y eleva su presupuesto a 20 millones de euros. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Música Iniciamos. Empoderar a los pequeños productores para favorecer su desarrollo es el objetivo fundamental del proyecto de modernización del sector agrícola en México. La creación de un sistema nacional de almacenamiento agroalimentario es una de las propuestas del proyecto, que ve en ella una herramienta útil para que los pequeños productores puedan hacer frente a las dificultades del mercado. Además de suponer un avance en lo organizativo, este sistema de almacenamiento centrará las bases para un futuro mercado electrónico con bases de datos homologadas, control de inventarios y estandarización de los productos, vinculándolos a su vez con el sistema financiero. El proyecto de modernización del sector agrícola en México, por su parte, está financiado por el Banco Mundial con un costo total de 120 millones de dólares. Guatemala es productor de camarón y atún. Actualmente se exporta el 70% para la Unión Europea, un socio comercial que potencializa el desarrollo económico y genera oportunidades de empleo. El país es sede del curso Inspección de Barcos Pesqueros con Destino a la Unión Europea, una capacitación para el personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación desarrollada durante el 14 al 23 de febrero de 2017 en el Centro de Estudios del Mar y Acuicultura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el área, el país centroamericano pretende garantizar la inocuidad de la industria pesquera en cumplimiento de los requisitos para la exportación de los productos. Y las exportaciones de tomate de Honduras ascendieron 5,1 millones de dólares, confirmó el coordinador de la Unidad de Agronegocios de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Francisco Herrera. Aquí el reporte. El funcionario expresó que el tomate es un rubro que tiene un intercambio comercial importante en el Istmo, especialmente para El Salvador y su valor en las exportaciones del 2016 se registra hasta el mes de noviembre, quedando pendiente sumar lo exportado en el mes de diciembre. La producción de tomate se concentra en zonas altas del país como Francisco Morazán, Copán, Santa Bárbara y Comayagua. La exportación de carne bovina permitió un ingreso de divisas de 86,7 millones de dólares en el primer mes del año. Y esta cifra representa un crecimiento del 30% en relación a los 67 millones de dólares generados en el mismo mes del año pasado. Esto según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal de Paraguay. El volumen de embarques de la proteína roja se incrementó 18% y alcanzó 20.645 toneladas. En enero del 2016 se habían comercializado en el exterior unas 17.493 toneladas. Corny Pauls, presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes, explicó que en enero de este año las industrias frigoríficas aumentaron sus faenas y por ende la exportación fue más dinámica. En otras noticias, miles de peces aparecieron muertos la pasada semana a la orilla del mar a lo largo de dos kilómetros del Golfo de Nicoya en Costa Rica, abarcando varias playas del área de Ensenada, de Ambagaritos, Manzanillo y Punta Arenas. Las autoridades aún no tienen certeza sobre qué puede haber ocasionado el desastre. Conozcamos los detalles. El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, en conjunto con el Servicio Nacional de Guardacostas y el Servicio Nacional de Salud Animal, investigará el fenómeno ocurrido en el Golfo de Nicoya. La especie que se encontró a la orilla del mar fue la sardina. Para Inco Pesca es fundamental analizar lo ocurrido, tanto con visitas de campo como con estudios de laboratorio para determinar las causas del hecho y tomar las medidas necesarias. El Instituto lidera una comisión que se activó en conjunto con las instituciones competentes y que permanecerá vigilante de lo que suceda en el Golfo. Primera pausa en Noticias del Agro. No se aparten que enseguida volvemos con más informaciones. Al regreso, Guapa pronostica crecimiento de 9% en pomacias del hemisferio sur. GEMBAL MARILEK GEMBAL MARILEK GEMBAL MARILEK GEMBAL MARILEK